¡Hey! ¿Qué ondas? Me encuentro en San Bartolomé, Perulapía y en una nueva aventura de Desconéctate me dirigo hacia Suchitoto, ubicado a 47 kilómetros de la capital. Me espera una ciudad colonial llena de historia y cultura, así que acompáñame. La vía de acceso a Suchitoto está en buenas condiciones, además de encontrar comercios, gasolineras y tiendas de conveniencia en todo el recorrido. Comenzamos nuestro recorrido en el Parque Central, también conocida como la Plaza Mayor. Este sirve como punto de encuentro para sus habitantes y como un punto de comercio a donde artesanos y comerciantes ofrecen sus productos. A mi espalda se encuentra la Iglesia Santa Lucía. Sus bases fueron construidas en el siglo XVII y la fachada que vemos actualmente fue construida en el siglo XIX. Dentro de sus características se encuentra su fachada, con arcos de medio punto con bellas molduras y un atrio de seis columnas de orden jónico. Esta iglesia es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura antigua en El Salvador. Su fachada cuenta con dos magníficas torres. Sobre una descansa el campanario y en la otra unas barras metálicas que producen distintos sonidos. Al centro descansa uno de los más grandes atractivos de esta iglesia, el antiguo reloj. Estoy en el Centro de Arte para la Paz, un lugar a donde las personas desarrollan sus talentos artísticos. Aquí se reciben clases de música, arte, danza, yoga, karate. Me comentan que este es el único lugar a donde dan clases de arpa. Me encontraron en clases de marimba con el maestro Oscar, así que él nos va a decir más o menos cómo es esta cuestión. Ahora regresamos. Estoy en el lago de Xuchitlán, el lago artificial de El Salvador. Este lago fue creado por el hombre entre los años 1973 y 1976 con la construcción de la central hidroeléctrica El Serrón Grande. El objetivo de la construcción de este lago fue para aprovechar la fuerza hidráulica para la generación de la energía eléctrica. El nombre de Xuchitlán se debe a dos teorías. Una es que Alejandro Cotto se la puso por la unión de la palabra Xuchitoto y Cuscatlán. Y la otra es que la palabra tlán proviene del náhuatl que significa lago. Si quieres conocer más acerca de las bellezas que rodean este lago, te recomiendo que te embarques en una lancha y visitar las islas más hermosas y escondidas de este lugar. Entre ellas puedes encontrar Isla de los Pájaros, Isla de los Enamorados, Isla de Chaparral, Isla del Hermitaño, entre otras. Esta belleza artificial es tan grande que está ubicada entre tres departamentos, Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. Después del paseo en lancha, me vine a almorzar a Casa 1800, que es uno de los lugares más visitados de Xuchitlán. Este restaurante está rodeado de naturaleza, además de tener una vista espectacular al lago de Xuchitlán y puedes disfrutar de una diversidad de comida. Desde el año 2019, Casa 1800 ofrece a sus clientes poderse hospedar aquí, en sus habitaciones de dos y cuatro personas, y los precios varían a partir de los 39 dólares por persona. Una de las características de Xuchitlán son sus paredes de barro, que la podemos ver en la decoración de esta habitación. Me vine a un lugar que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Se trata de la Casa de los Recuerdos de Alejandro Cotto, así que acompáñenme a ver este lugar. En Xuchitlán se respira arte en cada esquina. Muestra de ello es la Casa de los Recuerdos de Alejandro Cotto, una pieza arquitectónica que cuenta con un sinfín de historia de cineasta, escritor y gestor cultural salvadoreño. Los guías son los encargados de contar la historia acerca de este personaje salvadoreño. El costo para poder visitar la Casa de los Recuerdos es de un dólar para nacionales y tres dólares para extranjeros. Este está abierto de martes a domingo. La Casa de los Recuerdos pasó a ser el Museo Alejandro Cotto. Alrededor de sus corredores podemos encontrar siete habitaciones temáticas, a donde está el legado y la historia de Alejandro Cotto. Me encuentro en el espacio de la pintora y escritora Lucía Cañas. Ella nos va a contar un poquito de la cultura y de la historia de Xuchitlán. Gracias, bienvenidos a mi galería. Esta es una mezcla, aquí se mezcla el arte y por supuesto la historia. Xuchitlán es un espacio donde se vive, se tiene una historia maravillosa. Cuando hablamos de nuestra iglesia, lo más emblemático que se tiene en la ciudad de Xuchitlán, hablamos de un templo maravilloso. La historia de Xuchitlán no es una gota de agua, es un océano de grande. Es maravillosa y tenemos que transmitirla a las nuevas generaciones porque se va perdiendo, de eso se trata. Otro de los puntos turísticos que puedes visitar es el Museo de la Moneda, a donde vas a encontrar monedas de diferentes países del mundo. En este museo encontrarás una sala llena de monedas y billetes de varios países del mundo, además de la moneda más antigua con la que cuenta este museo, el Tetradacma, procedente de Macedonia, utilizada en Babilonia alrededor de los años 311 a 305 a.C. El costo de la entrada para poder visitar este museo es de 2 dólares por persona. Esta es una campana que se utilizaba en las fincas para cuando tenías que ir a traer las chengas. En el Museo de la Moneda no solo encontrás monedas, encontrás parte de la historia de Xuchitlán, como carros clásicos y antigüedades. Esta es una caja fuerte inglesa utilizada para transportar oro, con un peso aproximado de 280 libras. Me encuentro en Hotel Los Almendros, uno de los mejores hoteles de Xuchitlán, que fue reconstruido en el año 2004 y 2005. Y aquí estoy con un propietario que es Don Pascal Levali. ¿Lo dije bien? Perfecto. Cuéntanos un poquito de la historia de este hotel, su arquitectura, que es una hermosura. Es una casa antigua que tiene más de 200 años, que fue construido en 1805. A la época todavía estaba en la época colonial en El Salvador como sustituto de la época final, de la época colonial. Esta casa la restauramos en 2004-2005 y abrimos el hotel en 2005. Como muchas de las casas de Xuchitlán, está construida de adobe, de grandes bloques de adobe. Digamos los muros sin repello ahí para enseñar la estructura de la casa. Estos muros hablan, tienen mucha poesía, entonces lo dejamos como así para enseñar cómo es la construcción de una casa de adobe. Me encuentro en una de las dos habitaciones coloniales que existen en el hotel. Y un dato curioso de este es que aquí se hospedó la Reina Leticia de España en su visita a El Salvador. El 90% de las obras es salvadoreña. Y de las cuales muchas son de artistas locales. Desde la posada de Xuchitlán y con estas ricas pupusas despedimos este episodio de Desconéctate.